Aquí en Aragón tenemos el código ictus, que esta es una manera de coordinar para que una persona tenga un ictus en cualquier territorio, en cualquier pueblo a dos horas de Zaragoza, pues que puedan ponerse en contacto los médicos de ese pueblo con un neurólogo del hospital de referencia, pues o del clínico o del Miguel Servet, y así que sepan que atención tiene que tener esa persona para agilizar lo más posible el desplazamiento de esta persona al hospital y atender en función de la etiología del ictus que esté sufriendo.